Entonces fue sedimentando, se fue achicando, es muy lindo ese lugar, yo lo hubiera hecho un poquito más grande. Pero, sí, pero por lo menos un poco más cuidado, que feo que esté así, ¿no es eso? Bueno, sí, lo que podemos hacer es mandarle el camión de su productor, pero ahora no se puede porque está en reparación. ¿Está en reparación el de su productor? Sí, no es reparación, nosotros ese camión tiene, a ver, uno, dos, tres años más o menos, y ahora están en reparación porque, bueno, la idea... ¿Es normal que esté en reparación? Sí, la idea de nuestro es mantenerlo porque, bueno, están chupacaca, 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 y hay que dar mantenimiento de vez en cuando. Si ahora teníamos un reclamo de los vecinos... ¿Los vecinos allá de que tienen... Sí, los vecinos que me tienen inflado la pelota, me tienen inflado la pelota. Pero bueno, a ver No es que le tienen inflados las pelotas Sino que este Es este Es un reclamo que ya viene haciendo hace rato Vos quedas así con el Con el aceite de Milanes Vos donde deposita el aceite de Milanes Vos lo tiras dentro de la bacha No, no, no lo tiro más Lo tiras adentro de la bacha Decime que no Decime lo tiras adentro de la bacha No, no lo tiro adentro de la bacha, no Porque se me ha tapado Vos lavas la olla Vos Cristian lavas la olla El aceite usado Vos Pulpo lavas la olla Sí, particularmente cuando me caga pedo mi mujer Y ahí empiezo a lavar Bueno, seguramente Vos Pulpo tenés Ese alma peronista De querer dañar al gobierno de Pedro Y nosotros seguramente Tirás la cita y le andás diciendo a tu vecino O ese reflejo peronista de que una mujer Te gobierna Exactamente Eso mismo Estoy apreciando eso No, no A mí me hubiera gustado que Más allá de De la cuestión Partidaria Que sigan con algunos programas Como era El de tu aceite usado Porque ahí la gente Claro, entonces la gente Junta el aceite No se llena de aceite Y las cloacas No se generan estos dolores Pero vos me estás hablando De la coche De 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 Era una mala idea Porque participaba mucha gente Y mucha gente Se llevaba macetitas Este Con el aceite usado Es una pelotudea No, no es una pelotudea Es una pelotudea No han hecho nada No han hecho solutamente nada Aparte de esa creo que Martín no sacaba nada En eso hay que darle la derecha No, se acaba de otras cosas Por eso De ahí de esa No Con eso distraía Directamente Si a la orden Y ya está Listo Bueno Pero a la gente Porque Yo le digo ¿No se puede hacer algo parecido Al tu aceite usado Vale un macetero? Sí, bueno Podría ser Podría ser ¿Qué puede ser? Habla un poquito el juego Pero tampoco Tampoco le podemos poner Tu aceite usado Vale un macetero Eso no lo podemos hacer Pero porque era una buena idea Por más que haya pertenecido A otro color político A otra gestión Bueno Es bueno reflotarlo Sí, no Pero no es bueno Para nosotros No es bueno Porque ahí estaríamos Dándole valor Dándole valor Reconociendo Como por ejemplo No sé Hacer todo el reciclaje Y no hacer la montaña De basura Que estamos haciendo Pero bueno Es otra cosa A la gente no le interesa La basura ¿Por qué tanta basura acumulada? A la gente no le interesa La basura Nosotros vamos por el asfalto Vamos por la calle asfalto Bueno, pero no es importante Estamos ya tirando Estamos ya tirando pavimentos Le dije que estamos tirando pavimentos Sí, pero es la cuestión ambiental Porque no se puede acumular basura Y acumular y acumular gomas Acumular chatarra Acumular un montón de vidrios También allá Me gustaría que me deje Presionar al respeto La política medioambiental Me parece que es importante Me gustaría que me deje Que me desprecien al respecto Y... No todo es lo que se ve El asfalto Bueno, para nosotros El atro... El... ¿Cómo? El... 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 La columna vertebral De este gobierno Es el asfalto Bueno, no debería ser La calle falta Como estamos haciendo Con la champaña Que empezamos A tirar concreto Tiramos el H21 H25 H26 H27 ¿Pero por qué tantas mezclas De asfalto le tiraron? Y le pusimos HD También estaba vuelta ¿Y por qué tantas mezclas De asfalto? Y le pusimos Parte del HD Le pusimos los 4K Y la 8K Que salió A pesar de que sea acá A pesar de que sí acá Bueno, estuvimos conversando ya Le tuve... Le te di un mensaje Y recién a Mauro La banca Le dije ¿Qué haces Mauro? ¿Dónde está Mauro? Me dijo Y decía Acá estoy dando huevo ¿Qué estaba? ¿Qué estaba haciendo? Sí, cuando le daba una foto La chota ¿Qué? No, que estaba dando vuelta Estaba dando vuelta Creo que habrá escuchado algo Y me dio una idea Que vos sabés Que es una idea fantástica Mauro Me dijo Sí, me dijo Me dijo Córdoba Como por qué no hace Todo así Usado Vale una botella de Fernet Pero del Capri Me dijo ¿Pá? ¿Por qué el Capri? Sí, no Porque Fernet ¿Verdad que no funde? Bueno, pues sí Y ahí Y ahí yo apelando Y ahí yo apelando Y tomando La artimaña De Gustavo Picio Le dije No, se ve que No, se ve que No, se ve Capri Yo lo traigo a Córdoba Lo compro allá Y ahí hacemos Y ahí hacemos La agua del Tito Y sí Como hace Gustavo Pito Como hace Gustavo Pito Con la empresa Paraná Con la empresa Centafé Y bueno Y uno va haciendo la cosa Y como quien no quiere la cosa Pueda ver tu aceite usado Vale una botella de Fernet De Mina Clavero Ah, de Mina Clavero Artesanal Sí, de Mina Clavero La artesanal Lo trae el ingeniero Moñano Lo que es Fernet Lo que es Fernet Artesanal De Mina Clavero Me clavé como tres botellas El fin de semana Nunca probé ¿Tres botellas? Tres botellas ¿Tres botellas? Tres botellas Fue de semana largo, Julio Fue de semana largo, Julio O sea, sí Pero bueno Pero me parece que Tres botellas Y sí, tres Porque me vienen A mí me vinieron Adentro los huevos pascuales Vinieron adentro Los huevos pascuales Rompí Rompí un huevo pascual Y una botella Y yo estoy Fernet El huevo lo tiró a la mierda Le Fernet Se ve como lo manda A vos cuartes Estoy Fernet Pero solo o con gente Tuve problemas Con la gente En el edificio ¿Por qué? Con la música fuerte Sí Me mandaron Me hicieron adentro ¿Ah, sí? Sí, me mandaron la policía ¿Pero por qué? ¿Por eso? Pregunto Por música fuerte Bueno, yo estaba Tuve el El viernes santo Creo que era Y yo estaba Haciendo un poco de música Estaba tomando Fernancito Y en el balcón Y bueno Yo me puse un 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 Puse un disco Ahí Un compadiz Este Un compadiz Puse un compadiz Tengo Un compadiz ¿Usa compadiz? ¿Todavía usas? Habían regalado Pero mi cumpleaños Hace como 7, 8 No sé 25 años atrás Que era un Un compilado De la mona De Rodrigo Sí De Trulala Me gusta Trulala Un compilado Un compilado Un compilado Sí Había Tengo un tema Trulala De Sebastián Miguel Conejito Alejandro Y bueno Yo me emocioné En un momento Me emocioné Eso pasó Eso pasó Y Y Hasta que Vino la policía Sí Y la policía Me dijo Eh, ¿qué está pasando? Departamento de Me dice Y golpeó la puerta Y dice ¿Qué está pasando? Acá Están diciendo Que hay una clave De nuevo Culeado Y yo No, vamos Entra el reviso Bueno Entra ¿Y? Le comió Un fernecito No, se quedaron Un rato Los culeados Ahí hicimos Un par de selfie Tomó una foto Un fernecito Le dije No Quédese Tranquilo Mucho Le di un balenazo También para el patrullero Un balenazo Bueno, está bien Está bien la colaboración Está muy bien Le dije No, que sea para el patrullero Le dije Para el patrullero Y nos dijo No, no se Van a hojalina Me chupo un huevo Bueno ¿Avanzo o no avanza Ya que lo tengo acá La modificación Acá No, de la Urquiza Acá entre Entre Ríos Y Alberti Sí, sí Avanza Estamos trabajando Firme Aguantando las pelotudes Y los vecinos Que vienen con ideas Pelotudas A romper la bola El Beto Marcil Me tiene la bola En canata Mirá Ya me tiene un huevo Que los pastitos Que el arbolito ¿Qué sé yo? ¿Cuántas boludeces Que se vaya Lo que dijo Que se vaya a la reserva Y le dije Mirá, tenemos la reserva En Mocoretta Ahí la tenés Es tuya Agárralo para vos No sé Ahí lo tenés Caprotti No sé Vayan a Hacer lo que ustedes quieran No me encher la pelota Con la Urquiza Le dije La vamos a dejar Linda La vamos a sacar Y si es que saca Los árboles Se los saca Se los saca Por más que te guste No te guste Se los saca Igual sabemos Que vos sos radical Y que no voy a volver A votar de nuevo Y lo que dijo El Vasco Salvat Que le hubiese parecido Interesante Que antes de aprobar Lo discutan Un poquitito más Mirá El Vasco Que no me hinche la pelota Porque después No le voy a mandar Está como Que no le hinche la pelota A nadie No Después el Vasco Me llama Me dice Arreglame talca Y manda un poco De ripo para allá Ah sí Así que vos sos Todo protestón Vos sos protestón Vasco Bueno ya Listo A mí no me pedí Más a ningún favor Chao Te bloqueo Te bloqueo Te bloqueo ¿Y lo bloquea? Por supuesto que sí Lo bloqueo Bueno Igual que a los concejales A los primeros que bloqueo Fue a los oficialistas ¿A los concejales oficialistas? Sí a los nuestros ¿Por qué? Bueno eche pelota ¿Cómo va a bloquear A los concejales En el mismo partido En el mismo culo Están al pedo Ahí se juntan La comisión de esto La comisión de lo otro Come bizcocho Tomá mate Hablá boludo ¿A Marcelo Pizzo Lo tiene bloqueado? El primero que bloquea Porque el bro Porque si El primero que bloquee A la tarde Es que Marcelo Pizzo Los dos cajeron Para caída Y mirá Le hubiéramos dado El lugar que se dio ¿Y a Ostri? Porque estuvo La ura mucho con ustedes Ah sí Bueno no Ese todavía lo tengo El único que no está bloqueado Sí Todavía no lo bloquee Ah está bien ¿A Valdini? Y si quiere ¿Cómo quiere? Es de la oposición Del bloque periodista Un concejal de la oposición Ni ya había que estaba Ni ya había que estaba Con el Chutigo De los otros El único que conozco El Vasco El resto ni siquiera Así como se llama No lo conozco Eugenia Todone Mucho gusto La otra No me acuerdo Hay una que yo no me acuerdo La enfermera De los audios ¿Te acordás? Lobato La de los audios Lobato Soño Lobato ¿La de Vica? Ah la de La loquita La de ¿Cómo es la de Tipo? La de Kroni Que dice La de Travesti No Esa es Zulma No Esa es Zulma Lobato Zulma Lobato Escucheme Dicen ¿De cuándo Que quedó La gestión anterior? ¿De dónde sacaron? ¿De dónde La sacaron Culiano? La que quedó La gestión anterior Que se cayó La gestión anterior Es Daniela Sirtori Estaba ahí Cayó Y quedó ¿Esa la conoce? La Mascot 18 horas